Seguimos en esta tertulia de viernes 1 de abril de 2022 con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Aval. Retomamos una discusión que nos quedó pendiente hace unos días. Hace dos semanas en los telegramas de la tertulia, Gonzalo recordó que el 10 de marzo se cumplieron 150 años del fallecimiento del político y periodista Giuseppe Massini, una figura clave del proceso de unificación de Italia. El aniversario dio pie a una discusión entre los tertulianos sobre el nacionalismo, una corriente de pensamiento de la que Massini fue uno de los principales exponentes. Gonzalo se distanció de los nacionalismos, dijo que eran ideologías que daban pie a mitos y fantasías sobre la superioridad de las naciones. Marcia, en cambio, remarcó que los nacionalismos tienen un lado positivo, por ejemplo, sirven para unir espiritualmente a los pueblos, dijo. Bueno, pero aquel intercambio quedó muy apretado, así que merecía retomarse con más tiempo y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué tienen de bueno y de malo los nacionalismos? Ese es el tema que vamos a discutir entonces en este segundo bloque de la tertulia. Bueno, ¿quién quiere empezar en este caso, Gonzalo? Dado que vos lo habías traído la otra vez, que vos despertaste la discusión, ¿querés arrancar vos? Yo empiezo por decir que estoy de acuerdo con lo que dice Marcia también. Yo creo que los nacionalismos, el nacionalismo tiene sus lados positivos, por supuesto. Creo, además, que originalmente, es decir, el Estado nació, todo eso nace después de la paz de Wefalia para Europa, y fue una solución muy buena, y fue una solución muy buena hasta el día de hoy, porque en ese momento los rusos, los chinos y el Islam tenían imperios con una sola verdad, un solo Dios, una sola autoridad, y Europa se tenía que dar, después de la guerra de los 30 años, se tenía que dar una conformación distinta. Entonces surge el Estado nación, y el Estado nación permitió un montón de cosas muy positivas. Para empezar, que dentro de ese territorio había un monopolio de la fuerza de coerción, había un ordenamiento jurídico, había una gestión común. Yo creo que el Estado nación cumplió una función hasta el día de hoy muy importante. Después, el personaje Massini es un personaje más controversial, pero no lo voy a mezclar ahora. Lo que yo sí creo, es que hoy día el Estado nación ha llegado a su punto en el que ya, así como sirve para adentro, sirve para ordenar dentro del país, desordena el orden mundial. Yo creo que el yo colectivo en el siglo XXI no es más yo mi país, sino que el yo colectivo hoy día tiene que construirse a nivel internacional, porque los problemas que estamos enfrentando son problemas que no se pueden resolver a nivel del Estado nación, no importa cuál sea tu poderío económico militar. La dejo ahí para empezar. Sí, ibas a decir, estamos ante el fin del Estado nación y te contuviste. No, no, no estamos, lamentablemente, porque van a seguir. Pero creo que la tendencia para resolver los problemas que la humanidad tiene que resolver, el yo colectivo tiene que ser toda la humanidad. Juan está levantando la mano. A ver, Juan. Bueno, primero quiero recordar a Massini, que fue uno de los muchos revolucionarios europeos del siglo XIX. Pero, dicho esto, vamos a las ideas sobre el tema del nacionalismo. Y que la sociedad capitalista es una sociedad global. El nacionalismo es un concepto feudal del reino, del ducado, del condado. La globalización comenzó hacia 1500 con los viajes de Colombo y de Dagama y con el primer reparto del mundo en el Tratado de Torrecillas. Y luego continuó. Creo que los estados nacionales ya tienen fecha de defunción. ¿Sí? ¿Hay consenso? Yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Es decir, no, no, hay una cantidad de... Supongo que el partido nacional y todos los nacionalismos que andan por el mundo no están de acuerdo con eso. Pero yo creo que es evidente que en este siglo va a desaparecer el Estado-Nación. Pero ahora quiero ir más a lo personal. Yo tengo doble nacionalidad, uruguaya e italiana, por ejemplo. Y me siento partícipe de ambos países. Y mi hija, además de tener esta doble nacionalidad, tiene triple nacionalidad porque tiene nacionalidad alemana. Yo me siento participante de la cultura italiana, de la cultura francesa, de la cultura inglesa, de la cultura alemana, pero también de la egipcia, de la hindú, de la china y de muchas más. Es decir, yo me siento internacionalista por convicción y por ideología. Y todo lo del nacionalismo me parece malo y no rescato nada bueno. Nada bueno. Lo rescato como algo del pasado. Un resabio del feudalismo dentro del capitalismo, como hay otro. Por una alusión, a ver, Marcia, vos que defendías el otro día, ¿algún aspecto positivo? No, en realidad yo lo que defendía es el espíritu del pueblo, el llamado espíritu del pueblo, que surge específicamente en la filosofía alemana y también en la ciencia jurídica alemana de comienzos del siglo XIX. El espíritu del pueblo, el espíritu del pueblo, el que le denominaban Volkgeist, Volk, ¿verdad? Como pueblo. Por eso Volkswagen es el auto del pueblo. Volk Geist. Volk Geist. Bueno, Geist. Hay toda una discusión sobre la pronunciación y justamente las culturas, pero bueno. Entonces sería el espíritu del pueblo. Y creo que el espíritu del pueblo, de alguna forma, es un concepto rector en la lucha contra esos terribles absolutismos, ¿no? Que se entronizaron en Europa bajo la figura del antiguo régimen y que, bueno, empezaron a caer en la era de las revoluciones liberales. Entonces, en ese sentido, bueno, el espíritu del pueblo ha tenido cosas positivas. Yo no lo defiendo en transa ni mucho menos. No, no, está claro. Pero ha tenido cosas positivas, como por ejemplo la idea de que el derecho también nace del pueblo y el derecho es como un árbol, ¿no? Que va extendiendo sus ramas y que hay que dejarlo crecer. Un poco lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? Si hay que dejar crecer el árbol del derecho, pues bien. No hay que anquilosarse tampoco en determinados conceptos. Pero tiene otro lado también, ¿eh? La lucha contra los absolutismos y las revoluciones liberales iba de la mano de los nacionalismos. No podía ser de otra manera. Fue un fenómeno natural dentro de la historia. Pero luego se va transformando en justamente todas esas cosas que no deseamos tener hoy en día. Que son hoy en día y, a ver, y cuando nace España. España, cuando nace como nación, justamente, que fue a partir de la unión de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Justamente cuando empieza a crecer el nacionalismo español, empieza a crecer el imperialismo español. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dentro de lo que yo entiendo que hay que tener cuidado, están los conceptos de patria y de tradición. ¿Sí? Ambos conceptos son conceptos de doble filo. Porque, claro, porque pasa que vos desarrollás un concepto de nación, lo asociás a un concepto de Estado, si tenés suerte, ¿no? Cuando coinciden la nación y el Estado es un bingo. Porque tenés una nación en un territorio, con una soberanía y unos límites. Mejor imposible. Ahí tenés como contracara a la nación judía, que han dado errante por el mundo y que en buena medida lo asistan. Pero si tenés eso, tenés el bingo. Ahora, ¿cuál es el gran problema de eso? Que después la nación se retroalimenta de la tradición, que era lo que yo estaba diciendo anteriormente, y quiere ir a más y quiere ir a más. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en detrimento de otros pueblos y de otras culturas. Y esa es la parte peligrosa de los nacionalistas. Bien. Perfecto. Nos quedó para la segunda. Después te pregunto si ves también que estamos ante lo que puede ser el fin del Estado-Nación, entonces. Que eso fue un aspecto que nos quedó por comentar. Alejandro, ¿te escucho a vos? No te escucho. No te estamos escuchando. A ver. Ah, está silenciado. Ahora sí. La idea de la nación, la idea de la nación convoca a la idea de identidad, identidad de un conjunto de personas basada en, sobre todo lo que globalmente se llama la cultura, que incluye la lengua, también el territorio, la religión, incluso en algunos casos ciertas características étnicas. Y esa es la idea de la nación que uno más o menos tiene, porque hay 25 ideas de nacionalidad y nacionalismo. Pero bueno, de todas maneras esa idea de nacionalismo convoca también a continuación en el plano político la autodeterminación de los integrantes de ese conjunto identitario frente a la imposición de otras naciones o conjuntos de naciones. Y eso trae enseguida el nombre de los movimientos de liberación nacional, ¿verdad? Los movimientos de liberación nacional eran eso, ¿verdad? Era el esfuerzo de gente que se sentía identificada de alguna manera entre sí para liberarse de la imposición extranjera, sea la cual fuera, ¿verdad? De otras naciones, la imposición de otros. La idea, bueno, alguien mencionó el Partido Nacional, creo que fue Juan, bueno, de alguna manera eso puede haber sido la idea del Partido Nacional en la década del 70, en la década del 80, del siglo XIX. Pero curiosamente, cuando uno piensa en el siglo XX, ya avanzadito, sobre los finales, aparece un movimiento político bastante importante en el igual que se llama el MLN, Movimiento de Liberación Nacional. Convoca a la nación de vuelta la idea. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, a nosotros nos choca la idea de nación, porque tenemos ejemplos de la utilización de esa identidad para afirmar la supremacía de cierta nación sobre otras ciertas naciones. Bueno, de una manera vaga si se quiere, pero es así. Y entonces eso es lo que nos choca. Pero bueno, lo que uno se pregunta, quizás, como más importante con respecto a esto, es qué va a pasar en el futuro. Gonzalo dice que van a desaparecer. Juan dice que van a desaparecer. Bueno, Marcia no lo dijo directamente, me parece, pero también piensa algo así. Yo creo que la idea de nación quizás esté destinada a, por lo menos, estar atenuada en el futuro, ¿no es verdad? Pero no hay duda de que existe. Y de alguna manera va a seguir existiendo, porque los seres humanos tendemos a sentirnos identificados con otros seres humanos. Y con los seres humanos que más inmediatamente tendemos a sentirnos identificados son aquellos con los cuales compartimos cosas en común, ciertas cosas, ¿no es verdad? La ocupación de un territorio, una religión, rasgos culturales, incluso rasgos étnicos que no implican... Eso que estás diciendo, Alejandro, es interesante para ver... Gonzalo, vos que planteabas eso de ir a algo más universal, por lo menos en el plano internacional, decías. ¿Cómo se combina con eso que decía Alejandro? Yo estoy de acuerdo con Alejandro que esas cosas unen, por supuesto que sí. Cultura, idioma, etnia, religión, todo eso une, pero también desune, pero también diferencia. Yo soy de esta cultura, vos sos de esta otra, a mí tu cultura no me interesa y si puedo la destruyo. Que ha sido la tónica de muchos de los problemas que ha tenido la humanidad. Disfruto la diferencia, Gonzalo también. ¿Cómo, cómo? ¿Pará, Alejandro, que no te escuchamos? ¿Qué dijiste? No, pero no es que yo la destruyo a la otra porque es la distinta. O sea, hasta te diría, como le dije recién, disfruto la existencia de una diferencia. Ojalá, 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 no ha sido la historia reciente. Sí, lo es también. Más bien ha sido imponer la cultura de una sobre otra, un poco lo que estaba diciendo Marcia. Bueno, eso por la economía. Son buenas, pero vos tenés que poder llegar a un entendimiento de que si bien tu cultura es válida y vos tenés que reconocerlo, y yo creo que es importantísimo porque es muy rico, cada cultura tiene una riqueza enorme, tiene que aprender de que esa riqueza, esa cultura puede convivir con una cultura distinta y buscar entre todos valores comunes. Esa es la solución que estamos necesitando ahora, para tener un mundo en paz, para tener un mundo en armonía, sin armas nucleares, que cuide el medio ambiente, que cuide de todas las cosas universales que hay que cuidar. No quiere decir renunciar a tu cultura. Mirá lo que dice Ignacio de la audiencia Gonzalo. ¿Qué es aburrido? Gonzalo, sería aburrido. ¿Qué es aburrido? Para nada, no encantaría. Hay una gente que dice que sería aburrido por el Mundial de Fútbol, por ejemplo. ¿Cómo solucionaríamos ese tema, por ejemplo? Yendo a lo importante, a lo sustancial. Bueno, pero mirá, por ejemplo, Ignacio dice, Gonzalo, a juzgar por el fracaso de la ONU en los asuntos recientes, creo que hay nacionalismo para rato. Estamos muy lejos del gobierno planetario de la ciencia ficción. Después tenés otros que van más por tu lado. Dice Santiago, los nacionalismos son negativos per se. Eso genera división, separación, segregación, xenofobia, etc. Hay que tender al universalismo humanista que une, dice él. Sí, lo que no quiere decir renunciar a tu cultura. No, no quiere decir eso. Claro. Mirá que si vas al fondo de las culturas, lo fundamental es muy parecido. El mismo las religiones. Si vas al fondo, fondo, no son tan distintos. Pero qué aburrido sería, lo digo de vuelta, Marcia, que digo Romina, qué aburrido sería si yo no pudiera pensar distinto y ver que vive en muchos sentidos distintos. No ya alguien que está en Ucrania, o en Rusia, o en China, o en la India, sino Juan Gromponi, Marcia Collazo Gonzalo, o tú mismo Romina. Sería aburridísimo. De verdad que sería aburrido. Pero no va a aburrido. ¿No está diciendo que le tenés que cortar la cabeza? Simplemente de un juego tonto. No, infantil. Lo digo en serio. La riqueza está en poder ver cosas diferentes, en poder sentir que hay gente que vive diferente, que tiene una cultura diferente y que participa de una idea de nacionalidad un poco diferente. Ahora, ¿eso es obstáculo para que haya los entendimientos como para que en el futuro pueda llegar a conformarse un gobierno universal? Y bueno, no, no, creo que no. Sería muy bueno que esa idea se termine concretando antes que un par de bombas atómicas nos revienten todo el mundo. Pero bueno. Yo quería la palabra, simplemente para decir una frase. Yo no sé si la dijo Schopenhauer. Se la atribuye, ¿no? Que dice, todo imbécil execrable que no tiene en el mundo nada de que puedan orgullecerse, se refugia en este último recurso. De vanagloriarse de la nación a la que pertenece, por casualidad. Y está muy bien, porque en el fondo hay algo de arbitrario y de injusto. ¿Saben en qué? No en el sentimiento de pertenecer a tal o cual nación que vaya y pase. O de tener tal y cual identidad cultural. Sino en el de pretender hacer parecer eso por sobre otros seres humanos y culturas. Y porque ahí sí se le puede preguntar, bueno, pero a ver, tú, tú eres francés o eres alemán o eres inglés, que son en este momento los países más poderosos, o eres, si se quiere, también estadounidense. Bueno, a ver, por un mero hecho de casualidad, de azar natural, histórico, de cadenas de acontecimientos que llevaron a tus ascendientes hasta ese lugar, y un larguísimo etcétera. No es por tu propio mérito y tampoco habría que ver a dónde está el mérito, además, de ser de tal o cual nacionalidad. Entonces, el problema es ese. El problema es que los nacionalismos muchas veces, como se componen de sentimientos y de emociones, cuidado, porque no se componen de racionalismo, sino de sentimientos y emociones, muchas veces nos llevan a derivaciones que ya son, como dije, arbitrarias, abusivas, cuando no francamente violentas, imperialistas, avasallantes. Ahí está, me parece el peli. Juan, pedí la palabra. Dale, Juan. Bueno, yo quería ilustrar qué quiere decir para mí el internacionalismo. Y lo quiero ilustrar con mi persona. Es decir, yo hablo en español, pero como en italiano, leo poesía en francés, que considero que es la mejor, leo historia de autores ingleses, que creo que son los mejores, y leo filósofos alemanes, que creo que son los mejores. Y así podría seguir. Es decir, no me siento partícipe de una cultura, sino de muchas. Al mismo tiempo. Es decir, creo que eso es el internacionalismo y eso es lo que debe ser. Y eso es lo que de alguna manera, algún día nos va a llevar a una unidad humana. La fusión de las culturas. Ya venimos, se vienen los telegramas aquí en La Tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!